Hola hola mi gente bonita ya estoy de regreso por aquí con un mini tutorial super adorable vamos a realizar este mini aquí que veis que ya veis que me cabe perfectamente en mis manitos es así de chiquitín voy a utilizar la colección tempo de duna on y seguramente este álbum lo habéis visto por mi instagram así que lo he querido hacer tutorial ya que os ha gustado tanto es súper facilito de realizar ya veréis que no es nada complicado y bueno no me enrollo más vamos a comenzar para empezar vamos a necesitar nuestras piecitas vamos a necesitar una pieza de 4 x 9 cm para el lomito y dos piezas de 7 x 9 cm vale para la portada y contraportada yo voy a forrar con este papel que es precioso es un tono rosita bajito y lo que vamos a hacer es armar la estructura ya sabéis que si queréis darle diferentes toques de color a cada piecita lo podéis hacer perfectamente forrando individualmente cada piecita yo en mi caso lo voy a forrar todo de una vale uniendo todas las piezas con un solo papel estampado ya veis que es como es chiquitín nos sobra papelito incluso para crear más tarjetitas alguna decoración lo que más nos guste voy a utilizar cola blanca como veis voy a expandirlo muy muy bien sobre todo en las esquinitas para que se quede pegadito y en cada pieza vamos a dejar medio centímetro aproximadamente entre las uniones vale para que así pues el álbum se pueda abrir y cerrar perfectamente así que vamos pegando nuestras piecitas colocándolas lo más rectitas posible en los bordecitos estoy dejando un centímetro aproximadamente de margen vale para que nos ayude a forrar vamos colocando nuestra última piecita dejando ese marque que os comentaba antes de medio centímetro y ahora sí le pasamos la plegadora por todos los bordecitos muy 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 bien vamos a quitar el restante yo aquí lo estoy quitando con la tijera a ojo pero si os sirve de ayuda podéis coger el cúter y la regla y lo podéis marcar con un lapicito cortamos las esquinas como siempre dejando esos dos milímetros aproximadamente no cortamos al ras porque si no se nos vería el cartón antes de pegar las pestañitas yo voy a poner esta cinta craft vale en las uniones esto ya sabéis lo habéis visto en más tutoriales que me encanta ponerlo para reforzar sobre todo este ladito del álbum vale ya que solemos abrir y cerrar los álbumes si no tenéis cinta craft podéis utilizar cinta de carrocero que también va perfecto hay en distintos tamaños y la verdad que es genial ya veis un poquito le echamos marcamos muy bien las uniones y listo ahora sí voy doblando todas las pestañitas para forrar muy sencillo ya sabéis que siempre sigo los mismos pasos a la hora de forrar voy a pegar la parte más larga poniéndole pegamento en el bordecito del cartón para que no se nos abomben luego los bordecitos en las esquinitas para repasar sobre todo con la plegadora esos dos milímetros que dejamos que es lo importante para cubrir las esquinas y que se nos queden unas esquinas bien puliditas forradas repasando muy bien con la plegadora las uniones dándole ese doblez en las esquinas y listo muy muy sencillito esta manera de forrar es la que siempre utilizo en todos mis tutoriales ya que tenemos todo pegadito nos quedaría de esta manera como veis abre y cierra perfecto las esquinitas se ven preciosas y ahora lo que vamos a hacer será forrar el interior yo voy a utilizar este de papel estampado de hojitas que es precioso esto ya sabéis que yo lo calculo directamente a ojo la medida coloco el papelito por encima y con un lapicito marco abajo y al costadito y simplemente corto así ya tengo el papel listo para forrar y pegar nada una vez tenemos nuestro papelito simplemente vamos a pegarlo y a forrar el interior voy a utilizar cola blanca vale podéis utilizar ya sabéis el pegamento que más os guste en mi caso voy a utilizar cola blanca extendiendo sobre todo bien el pegamento por los bordecitos las esquinitas muy importante vale y se lo pegamos como veis quedaría así es importante en este paso que repaséis muy bien las uniones vale necesitamos que se marquen muy bien eso sí despacito simplemente tenéis que darle marcando despacito porque si lo hacéis con fuerza podéis romper el papel pero a la vez es importante que lo marquéis para que así el álbum citó abre y cierra perfectamente y no se quede rígido porque si se queda rígido a la hora de abrir o cerrar el papel igualmente se va a romper vale porque tira mirar aquí abre y cierra muy muy bien y aquí le doy los últimos toquecitos en las esquinitas y repasando todo genial ya lo tenemos forradito así de fácil ya que tenemos la estructura pues vamos a seguir con las páginas vamos a necesitar cuatro piezas como veis aquí ya las tengo recortaditas y las tengo ya ordenaditas conforme las quiero estas páginas tienen una medida de 8 y medio por 16 centímetros de momento son papeles vale pero vamos a crear las marquitas para que se hagan páginas la primera marca que vamos a hacer es a un centímetro repasando muy bien la segunda a 8 centímetros y la última la haremos a 15 centímetros muy sencillito veis pasos sencillos ahora ya que lo tenemos vamos a doblar la primera pestañita la vamos a doblar hacia afuera del estampado vale que la pestañita se vea blanquita vamos a doblar por la mitad de la página repasando bien y la última pestañita vamos a doblarla hacia adentro de la página vale nos quedaría así un bolsillo en la parte de arriba este paso lo vamos a repetir con nuestras tres páginas siguientes muy sencillito de realizar por aquí ya tengo mis páginas ya dobladitas ya ves que es muy sencillito y ahora vamos a empezar a armar nuestras páginas voy a tomar también de este botecito de punta fina cola blanca y coloco el pegamento en la pestañita que va por dentro vale como veis la pestañita de que queda estampada y también pongo pegamento muy finito por la zona de abajo ahora simplemente cierro como veis aquí la pestañita que va por fuera nos queda en el lado derecho repasamos muy bien y aquí tenemos ya nuestra primera página vamos con la segunda y la segunda como veis necesitamos que la pestañita se nos quede en el lado izquierdo entonces la pestañita estampada vale va a ser la que va en el lado izquierdo colocamos pegamento también por abajo y simplemente cerramos como veis la pestañita que va por fuera pues se queda mirando hacia el lado izquierdo no como la primera que iba en el derecho este paso de la segunda vamos a repetirla con las dos últimas vale que la pestañita nos tiene que quedar hacia el lado izquierdo por aquí ya tengo mis paginitas listas y preparadas para darle un toquecito de decoración yo voy a utilizar en ellas los transferibles que ya sabéis que últimamente los amo mucho esta de aquí además que tienen una frase súper bonita podéis utilizar la que más os guste son muy sencillitos de utilizar yo las voy a colocar de manera vertical simplemente colocamos la frasecita lo posicionamos y le repasamos con el palito muy muy sencillito además que se pega perfecto no se mueve luego de ahí se queda muy lindo y ese toque de manera vertical la verdad que queda precioso ya que lo tenemos como toquecito también le voy a poner un pequeñito puff y podéis escoger vuestro favorito a mí me encanta cómo queda con este puff y precioso y esto lo voy a hacer con todas mis páginas para darle ese toquecito chiquitín de decoración vamos también a decorar la parte de atrás de nuestras paginitas y para ello voy a darle un toquecito ahora jugando con los diecats por aquí tengo seleccionados los diecats que he armado unas composiciones chiquitinas y con las frasecitas vamos a tomar la primera y vamos a crear unos mini mini bolsillitos simplemente poniendo pegamento finito en forma de l invertida y pegándolo a la página de esta manera la verdad que se nos queda maravilloso además que es un toquecito chiquitín mirar aquí pongo por ejemplo este diecat y me quedaría como un bolsillito para poner una fotito un ticket lo que más os guste la verdad que me encanta me encanta jugar muchísimo con los diecats y darle ese toquecito a cada página especial vamos a pegar de la misma manera todos a cada una de nuestras páginas por ejemplo este que es redondo también se puede hacer la l invertida igual queda como un bolsillito súper súper bonito si habéis visto mis proyectos la verdad que me encanta jugar con ellos armar composiciones súper chulas y además que los diecats tienen unas ilustraciones muy lindas y tempo la verdad que es maravillosa bueno mirar ya tenemos nuestras paginitas listas decoraditas y ahora sí las podemos pegar a nuestra estructura así que vamos a tomar nuestra estructura y vamos a ir pegando nuestras páginas os voy a decir cómo lo vamos a hacer vamos a tomar la regla vale y un lapicito y vamos a posicionarlo en el lomo recordar que nuestro lomo tiene cuatro centímetros de ancho lo colocamos tal cual y marcamos a medio centímetro un centímetro y medio dos centímetros y medio y tres centímetros y medio vamos por la parte de abajo y volvemos a repetir este paso medio centímetro un centímetro y medio dos centímetros y medio y tres centímetros y medio estas marquitas nos servirán como referencia para pegar nuestras páginas vale vamos a tomar la primera con la pestañita en el lado derecho y colocamos el pegamento importante que se quede bien de pegamento para que se nos pegue bien bien y no se nos suelte la página vamos a tomar el primer punto de referencia colocando el borde de la página y lo colocamos posicionamos bien y cuando ya lo tengamos recto repasamos con la plegadora muy 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 bien yo normalmente lo hago a ojo y lo habéis visto que en otros tutoriales lo hago a ojo pero me habéis preguntado cómo hacemos para que nos quede recto pues simplemente tomamos la regla y nos hacemos unas marquitas vale al igual que hacemos nuestra chuleta pues igual vamos a tomar la segunda página ponemos pegamento en la pestañita y las vamos a pegar encima de la primera pestañita que dejamos antes vale colocándola muy muy bien y repasando muy bien con la plegadora vale necesitamos que se nos quede bien pegado no hacemos mucha fuerza con la punta porque si no marcamos y hacemos ahí una marca que se va a ver así que despacito le vamos dando las siguientes páginas simplemente le colocamos pegamento a la pestañita y lo pegamos al ladito de la segunda vale como veis la pestañita simplemente nos da el margen que tenemos que darle a cada página vale repasamos muy bien y la última básicamente es igual ponemos el pegamento en la pestañita y se lo pegamos siguiendo dejando ese margen vale que nos da la pestañita si si veis las marquitas podéis guiaros por la marquita para ver si vais vais rectas o no esas marquitas o sirven y al no marcar tan arriba del lomito dejando marcando más o menos un poquito más para abajo las marquitas no se ven y listo ya tendríamos la encuadernación pegadita veis que se ve súper súper bonito en la portada de contraportada del interior lo podéis dejar así tal cual pero si queréis lo podéis decorar eso lo dejo a vuestra elección y podéis jugar como queráis aquí os enseño que yo le puse unas frasecitas jugando con los puffy vale para darle un toquecito muy muy sencillito y queda la verdad muy lindo ya que tenemos todo el interior listo y preparado vamos con la portada ya veréis que va a quedar preciosa yo voy a colocarle este troquelado que hice con el troquel de mochilita del set de tempo vale que esta es preciosa es este de aquí vale viene cada piecita separadita la mochilita tenemos la pañoleta tenemos el asa aquí yo le he troquelado en papeles diferentes para darle toquesitos he jugado con esos mini diecats son minis minis algunos son partes de los papeles que vienen así las ilustraciones más chiquitinas o también otro truco que os quiero decir es que yo utilizo la parte de atrás donde vienen los dibujos y las ilustraciones de los dalca como son tan chiquitines y estas piezas son tan pequeñitas pues me vienen perfecto ahí os dejo el tip ya sabéis que podéis jugar con todas las ilustraciones que veáis aquí todo se utiliza queda muy bonito lo aquí simplemente lo tenemos que pegar en la portadita pero ya sabéis que a mí me gusta jugar mucho con el volumen y que se me quede un poquito así con relieve así que simplemente le voy a poner un poquito de goma eva para darle altura la goma eva de toda la vida esta creo que tiene dos milímetros aproximadamente le podéis poner goma eva le podéis poner cartón que también va genial vale aquí voy a utilizar el blog un toquecito de pegamento por ambos lados y listo se lo pegamos mirar qué bonita se ve esa mochilita de viaje la verdad que este álbum está quedando súper cookie le voy a poner unos toquecitos de puntitos de puffy no muchos vale yo creo que ya voy a parar así que simplemente le pongo unos tres para darle un toquecito y mirar qué bonito se ve al lomito le voy a poner un colgante voy a tomar la cropada y vale abrimos por la mitad de las páginas hacemos el agujerito en este caso pues es el más grande vale una vez lo tenemos le ponemos el aire lo enganchamos bien para que no se nos vaya soltando y listo aquí le podemos poner un lacito otro colgante a mí la verdad que me encanta ponerle y colgarle cosas yo tengo preparadito aquí uno siempre suelo tener por ahí ya sabéis que soy amante también de los colgantes y siempre tengo algún colgante que otro y listo mirar qué bonito se ve y bueno mi gente bonita hemos llegado al final de este tutorial mirar qué re bonito ha quedado este mini 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 de bolsillo diría yo ya sabéis que con las bases de este tutorial podéis cambiar perfectamente tamaños más grande más pequeños pues lo importante es aprender lo básico para luego dejar volar la imaginación la colección es maravillosa la verdad que he disfrutado haciendo este chiquitín y bueno si no queréis perderos ningún tutorial suscribiros al canal activar la campanita y si os ha gustado regalarme un like os adoro mucho nos vemos en el próximo tutorial adiós